¡Oh, oh, oh! ¡Mene, Mene! Cuéntanos, cuéntanos, Calú, queremos saber. ¡Ay, sí! Cuéntanos ya, por fi, por fi. Ya va, ya va, calma. ¿Saben? Jesús fue una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Así que Jesús y todos los que creen en él son hijos de Dios. Y también descendientes de Abraham. Pero, ¿cómo es que alguien puede ser hijo de Dios y también descendiente de Abraham? El Padre Abraham, el Padre Abraham, el Padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también, alabemos todos al Señor. ¡Mano derecha! El Padre Abraham, el Padre Abraham, el Padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también, alabemos todos al Señor. ¡Mano derecha! ¡Mano izquierda! El Padre Abraham, el Padre Abraham, el Padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también, alabemos todos al Señor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora entiendo! Todos los que son hijos de Dios también son descendientes de Abraham. ¡Ja, ja, ja! ¡Así es! Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham, que en él serían benditas todas las personas de la tierra. El Padre Abraham, el Padre Abraham, el Padre Abraham, el Padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también, alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, el Padre Abraham, el Padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también, alabemos todos al Señor. ¡Mano derecha, mano izquierda, el Padre Abraham, el Padre Abraham tiene muchos hijos! ¡Gracias!